Y hola que tal, ranitas del canal, aquí Capley, un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos nuevamente en el clásico con la Lessive Topi y Gohan Hola Hola Capley, estamos en el apocalipsis, esto es una carrera del demonio Si, pues precisamente eso se trata, es una carrera de Halloween, bro Y hay que pasarnos ese esqueleto que está al frente Carrera de Halloween, ni loco, no va como en ese monstruo gigante Qué épico eh Pues que mala, bro, porque si nos va a comer, así que vamos a acelerar Vamos, a la boca del monstruo Adiós papu Le voy a dañar un diente, ahí está Le tomaron tres dientes, quedó chimuelo Lo dejaron chimuelo A ver, Betofe, pero por favor Es que eres tonto, como me chotas Pero cojan, cojan O sea, es que a todos me chocaron Me bullicean, me bullicean Es que no tengo licencia Y me traes a manejar El de una explosión es esto Está guapísimo lo que hacemos en el apocalipsis Sí, ¿no? Está muy guapo El cielo, los rayos Y todo Bro, aunque da miedito Después de esto Creo que el que pierda se va con el mundo El que gane se salva Esto es una prueba Para ver quién va al cielo Y quién va al infierno Perfecto Espero que no sea yo Malo ¿Qué pedo? ¡Vente, vente, vente, Gohan! Ah, bueno Tenemos que correr por una pared ¡No, si es Spider-Man! Autos, Spider-Man Estamos en modo Spider-Man ¡No! Me caigo ¡No! ¡Ay, Alexi! ¡Hola! ¡Panita! ¡Vente, vente, vente! ¿Cómo que hola? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, ostras, ostras! ¿Qué pasa? ¡Ay, de vuelta, luce! ¡Pone! ¡Se cayó! No cabe duda Que son unos imbéciles Oh my god, pensarte Me voy de cuarto Pase último No, no vas a ir a ver a Diosito Te vas a quedar con el chamuco No, yo quiero ver a Diosito Le rezo todos los días el padre nuestro Vámonos Vámonos Mira, te voy a hacer un favor, voy a checar a este par de imbéciles A ver, ve Eso es trampa, eh Te está ayudando El sucio de Alexica, play Vámonos, vámonos Yo no vine disfrazado, el Alexino con disfraz de payaso Así no se puede Oye Alexi payaso, loco Es que tú ya estás muy grande para eso de los disfraz No, espérate Te explotaste pero sobreviviste Es que Diosito todavía me ama Todavía me quiere No quiere llevar tan rápido Creo que es pura suerte, loco Vámonos Los veo algo lento, chicos Pero Alexi El Alexi está haciendo trampa, eh Dice que te está ayudando Pero pura mentira Va en primero la puerta Ah, te ayudo pero nunca dije que puedes No, me caí Ah, ves el karma El karma, loco Ah, me caí Buah, ya se echó a perder Vuelvo a ser primero Vuelvo a ser primero Uh, no, no, no Yo voy a ser primero Ya verás como, como lo voy a repasar Repasar Los voy a repartir dulces a estos niños Oye, pero esto está súper fácil Mira cómo me lo paso Esto de ganar en una carrera apocalíptica Es cosa de todos los días No, y me caigo otra vez Ah, pero mira Me dieron checkpoint No, qué bueno, qué bueno Vamos, vamos, vámonos Ahí estamos Estamos de nuevo Hola 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 Hola, Capney Pero, ¿para dónde vas tú? Es para el frente, no para atrás Jajaja ¡Holemos, malo! Hola, ¿qué? Mira, voy a dejar de probesito Oye, a ti que te invito Ay, no Ay, no ¿Ya ves? Se fue y se fue por el diente malo Me fue por la buena mala, eh Nunca ven por muerte un patatas Permiso Hasta luego Ya te alcanzó Alcazos es al Beto Pura trampa Pura trampa, eh Pues yo voy a alcanzar a la Blesi Oye, respeta Respeta la jerarquía de esta carrera Yo voy primero Pero yo voy segundo Te voy loidiendo la cola, Lopo No, 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 no Uy, uy ¡Vete pa' acá! No me vas a alcanzar No Te voy a poner el trasero Para que no pase, loco ¿Cómo? ¿Cómo que me toco en el trasero? Adiós ¿Qué están haciendo, puercal? ¿Cómo que el trasero? ¿No es lo que tú piensas? Le está volviendo el exhausto Qué asco ¿Qué le pasa a ese estúpido? Te adelanto, te adelanto por la pared Te adelanto por la pared Porque soy Spider-Car, adiós ¡Ale, si me voy acá! Soy Spider-Car, papu Hubiera poder conllevar unas grandes ruedas Y mira que grandes son mis ruedas Pero que los lobos no saben conducir Ni manos tienen Eso era hasta que llegué yo ¿Cómo? ¿Tienes manos? Sí Y van a estar a faltar para ganarme Ahí, 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 ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Y cómo están allá atrás, chicos? ¿Qué? A ver Yo, yo voy en último Pero como dice la regla Los últimos serán los primeros Tengo la confianza Pero podemos Nadie dice eso No lo creo Porque ya voy de primero Ostras, no llego No llego No llego Aquí llega tu bueno, papu Ay, ay Mi vehículo sufrió unos daños muy Muy lamentables A ver Ostras Estoy como Frankenstein Con un rayo me pongo joya Qué agradable sujeto De mí no te escapas Decía la canción Alta, ala, ala Pero, pero Si ya todos están aquí ¿Qué momento me alcanzaron? Vámonos Eres muy lento Eres demasiado lento Por confiado ¡Volensi! ¡Toma! ¡Toma! Déjame pasar No empujame todo lo que quieras No me quejo Chicos, se viene la última vuelta Preparados La última Última vuelta A la última Última No, esto está muy difícil Voy de primero Disfruta ser primero Porque ahí vamos ¡Caple! ¡Vamos! ¡Confio en ti! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Espérate que este es sucio Está sucio Tanto ya Sabe manejar Él tomó clases Tomó las clases Si quieres te doy clases a ti Así Muerde el cebo Es fácil, fácil Nada más tienes que presionar el pedal Y saber manejar un volante Espera, eso es lo que estoy haciendo Mi abuelita me enseñó Hay que hacerlo bien ¡Ala, ala! ¡Ala, espérate, espérate! ¿Qué puedo? ¡Hostia! ¡Esplutó esto! ¡Esplutó! Así ha explotado No sé Me tiraste unos tanques ¿De cero? ¿Qué? 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 ¿Qué sucia me pasó? ¡Cierto! ¿Qué? Beto, ¿cómo apareces aquí en la nada? Es que me salí al infinito y más allá y aparecí ahí cerca ¡Me caí! ¡Uy! A nuestro momento ¡Vamos, Beto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que hacer ti para poder alcanzar a Alexis! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Vámonos! ¡Mira, mira! Esta es la estrategia, Capley Yo lo tiro y tú me rebasas ¡Oye! Vale, 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 vale ¡Corre! ¡No le hagas caso, Capley! Beto, ¿es un traicionero? ¡No! ¿Qué dice? ¡No! ¡No vas a traicionar! ¡No le hagas caso! ¡Nunca lo haría, Capley! ¡Recuérdame! ¡A ninguno les creo! ¡A ninguno los doles, creo! ¡Viva, mira! ¡Le choque! ¡Es un... ¡Pero, Beto! ¡Ah! ¡La cuestión era chocarlo a él! ¡No se me hagas caso! ¡Me hizo la pinta! ¡Me hizo la ratada! ¡El gol! ¡Ya no lo alcanzó! ¡Míralo! ¡Se lo truco, perros! ¡Ah! ¡Pero, Beto! ¡Bueno, adiós! ¡Nuestra misión de ahora, chicos! ¡Es alcanzar a Alexis! ¡Mi loco! ¡No me voy a dejar alcanzar! ¡Pues, ya te estoy... ¡Ya te estoy viendo el trasero! ¡No, no, no! ¡Ya están aquí! ¡¿Cómo llegan tan rápido?! ¡¿Qué los llamó?! ¡Bro! ¡Ven! ¡Tú sabes que ahora hay modo turbo! ¡A la próxima les truco a los coches! ¡Ah! ¡Con que estás haciendo trampa! ¡Estás admitiendo! ¡No, no, no! ¡No me fui! ¡Dame, Taffy! ¡Toma, perro! ¡Aprovecha, aprovecha el 8 o qué! ¡Ya voy, ya voy! ¡Pérate, espérate! ¡Que estoy dando la vuelta! ¡Tu madre asada! ¡Saca uno! ¡Saca otro! ¡Bien! ¡Te ayudo, Capley! ¡Te ayudo! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Oh, Dios! ¡No, imbéciles! ¡No! 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 ¡Eso impuesto puede ganar! ¡Yo sí voy con Diosito! ¡Ustedes van a tener el karma de estar aquí! ¡No! ¡Oye, pero! ¡Me voy a caer! ¡Hola, chicos! ¡Ya voy llegando! ¡Y no! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡No! ¡Adiós! ¡Tomen, tomen, tomen! ¡No! 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 ¡No!